¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aleguen, Dios de los filtra! Los Alemones, Chines ¡Dios Hipó辛دا! ¡Vamos! 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 Yo vengo el esclama, vas a andar a trabajar Yo vengo el esclama, vas a andar a trabajar Y traigo mi chile con una cara a favor Y traigo mi chile con una cara a favor Y traigo mi chile con una cara a favor Y al estar en el ojo, yo lo siento de que no dar El saludo en el ojo, como se apurecerá Yo vengo hasta bonito, si te está gustando un dolor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí no más! Señoras y señores, damas y compañeros, aquí vamos con nuestro único tema, aquí vamos con todos ustedes, a todos los que están enfrentando para ir de la música, de la banda y compañía de viejo. Para todos los que están enfrentando los temas también, arriba el corrido, rancheros, y bueno por ahí, a todos los que vienen románticos, también vamos a hacerle llegar nuestra música, para que disfruten, disfruten de esta única tarde calorosa. ¡Saluditos de la buena muchachos! Oiga, acá para el equipo, para el ver, saludo coreal, hay que tomar algo compadres, porque ya está el camarón junto, aunque sea una foto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno para todos los grandes amigos que están enfrentando por allá, esos muchachones, para todos los compañeros que vienen de Flatepe Guerrero. ¡Sale! ¡Álceme la copa guache, señor hombre! ¡Bueno por ahí, saludita a todos los que tengan y los que no, que sufra! ¡Tanta que ir por ahí en la barra muchachones! ¡Vamos rapidito! Ok. ¡Bueno por ahí están solicitando también un temita Maluma Azul, para... para todos los compañeros que están diciendo esa cosita de la buena. Ahora de Hagamos una foto Aquí estás Vamos a hacer tus horas Muchachos Se llama y dice Paloma Paloma Solito Suena Dice Que bonita Paloma Solito Que con sus alas Ahora José Transila por donde quiera Que bonita Paloma Solito Que aún se pierde Con cualquiera Abre sus alas Para el dueño De su amor Que bonito Que bonito Cantar Esa banda Por en la sierra Me va a sonido Cantar El tiempo De primavera Que bonita Paloma Solito No se pierde Con cualquiera Abre sus alas Para el dueño De su amor Y ahí sigue Comarito Que suelga Esa banda Por la sierra Que bonito Pero más bonito Cantar El tiempo De primavera Que bonita Paloma Sol No se pierde No se pierde Con cualquiera Abre sus alas Para el dueño De su amor Eso es cierto Vázquez Y claro Que sí Bueno vamos Caballeros Señoras y señores Ahí están los invitos Solicitados Y con placer Para todos ustedes A todas esas grandes Gente hombre Que nos acompaña Del estado de Guerrero Gente que viene Del estado de México También A todos los grandes Colegas también Que se encuentran Por acá disfrutando Y que hicieron Su primera actuación A su frontera Es un norteño Órale Bueno por ahí muchachones Echese una cervecita Echese una cubita Lo que tenga Para calentar motor Cuánta mujer hay aquí Muchachones Vamos a venir Para acá Para este estado de Guerrero Acá nos podemos Cazar otra vez No importa Las veces que sea Órale Bueno muchachos Vamos rapidito Acá para el compa Para el compa Que viene de Florida Dice Acá para Carmelo También hombre Que anda bien acompañado Con su morenota Por un lado Órale Bueno De parte de Pedro Arellano Para Juan Carvajal Dice Y todos los que están En Florida Tienen la vista Pada Ahorita se lo van a echar Para los norteños Compares Para Sotera También de salud Cordial De parte de Carmelo Panareo Y para toda la bola De briagos Dice Para el Cuito Se ve Aún que anda Alguna borracha Dice Acá para el Coludo También hombre Salud cordial De parte de Carmelo Que anda bien acompañado Compares Con su morena Ariel Hernández Acuérdate Para Rafa Y para todos Amigos Siento Solo Bonita Dice Y ahí Llegó Pariente Quiere ser Manicúmico Padre Cuando me fiesta Hay como pararte Labracha Las granicas Gente fina Buenas amistades Cuidame la gente De arriba Todo mi barrio La coquísima Con cariño Les guardo Les guardo Que estén Cuidame el paso De ser Ese niño Que es Y ahí Más Eso Es Y ahí Más Y ahí Más Y ahí Más Y ahí Y ahí Más Entre Cudanas Hago De gozo Conmigo En A Las mujeres La van Vengase Pero Responsable No Dice Buen amigo De buenos Principios Ya Vino Saber Lo que Decimo Los hijos Es Amor Y Arroso Todos los Concesos De Comer De Villo Y Quien Se Anima Y es que hay una vez que ganas, a lo que puso dolor y rara Las mujeres se van de clasera, pero es por saber todo lo es que es sobre él Bueno, lindo, bueno, espirito, ya no lo sabe, es por eso Los vivos son muy duros, los vivos son muy duros, los vivos son muy duros Y es que hay más